Golpes, gritos de traición y empujones en la inauguración del nuevo Congreso de Honduras. La trifulca estalló por la rebelión de un grupo de 20 diputados del partido de la presidenta electa Xiomara Castro a la hora de nombrar al presidente provisional de la Cámara. Los legisladores rebeldes apoyaron al opositor Jorge Calix, que finalmente resultó elegido.